Salud, ¿tú va bien? Hoy vamos a ver la diferencia entre DE y DU. Yo estuve muy contenta porque vos habéis amado mucho mis historias de hoy. Así que hoy vamos a ver la diferencia entre el DE y el DU. Uno de ustedes me escribió justamente y me dijo Melani no entiendo este tema, me lo podrías explicar. Ya saben que tengo un canal de YouTube en el cual hay muchos videos. Mi canal es francés en tu vida, si me encontrás. Y bueno, tengo un montón de videos. Así que te invito también a que vayas a ver. Porque quizás si tenés algún tema medio complicado en tu cabeza ahí podés encontrar alguna explicación mía. Bueno, ahora sí. Entonces tenemos el DE y el DU. Antes que todo lo que uno se tiene que preguntar es ¿Cuál es la función? ¿Qué es la función? Vamos a empezar con el DE. ¿Sabes cuál es la función de DE? De es una preposición. Claro que hay muchos de ustedes que quizás la gramática es como que les cuesta. Pero bueno, yo siempre en mis clases la gramática es bastante base. ¿No? De es una preposición que nos ayuda a unir. ¿De acuerdo? Que nos ayuda a unir palabras. Como en el ejemplo. Una chemise, bien. Una chemise es una camisa. Y, por ejemplo, voy a elegir Nicolás. Bien. Alors, voy a decir, c'est la chemise de Nicolás, bien. Es la camisa de Nicolás. Como lo ven, yo lo transformo. Hago la traducción al español. Y pega. Ahí la relación es lógica, bien. Es una relación lógica, bien. Es una relación lógica, bien. Porque si l'appartenance, bien. Es de uno. Es de Nicolás, en este caso. Entonces, voy a usar el DE. Bien. Que lo pronuncio DE. Como el número 2. DE, DE, DE. La DE. Y E. DE. La chemise de Nicolás. Un otro caso. Un otro caso. Por ejemplo, cuando yo digo. Je viens de Maracaibo. O je reviens de Maracaibo. Maracaibo. Alors, dans ce cas. Alors, si je viens de. DE. Es importante saber que, en francés. Adelante de una ciudad, bien. No hay articulo. Bien. Je viens de Maracaibo. Entonces, ahí, justamente, voy a usar la preposición DE. Yo vengo de Maracaibo. Yo provengo de Maracaibo. O je reviens, es yo vuelvo. Con eso lo tenemos RE, adelante. Porque la acción que se hace. Nuevamente, je reviens de Maracaibo. De Paris. De Bogotá. De Buenos Aires. Jeje. Y luego tenemos el DIU. DIU. Se acuerdan de la U. Como pronunciamos la U. Hacemos una IU para practicarlo. IU. IU. DIU. DIU. Alors, es muy importante. El DIU viene de una contraction. Y, oui. A ver si lo sabían a esto. C'est la preposición DE. Bien. La preposición DE. Plus. L'article défini masculin singulier. LE. DE. LE. Forma EL DU. DU. Oui. Pero claro que DE LE en francés, ça n'existe pas. Alors, justement, on met le DU. Por ejemplo, vamos a agarrar l'aéroport. Bien. L'aéroport. El aeropuerto. L'aéroport. C'est un nom commun. Bien. C'est un nom commun. C'est pas un nom propre. Les noms communs en français doivent presque toujours être accompagnés par un article. Bien. Les noms communs, justement, en français, casi siempre están accompagnados de un article. Entonces, je vais a decir, je reviens de l'aéroport. Je reviens de la gare. Alors, ahí, claro, de l'aéroport, porque l'aéroport empieza con una vocal. Entonces, hop, le saco, le, hop, apostrophe, de l'aéroport. Je reviens de la gare, porque la gare es la estación de tren, es bien, gare. Entonces, femenino, entonces, de la gare. Pero, ahora sí, con el du, que estábamos con eso, ahora sí vamos a usar el du. En el caso anterior ya lo entendieron, bien. Espero. Con el du. Je reviens du bar. Je reviens du bar. Bar, se entiende, un bar, bien. No puedo decir, je reviens de le bar. No, ça n'existe pas, c'est pas possible. El du también puede ser un article partitif. No voy a entrar en este tema de les articles partitifs, pero puedo dar un ejemplo para que sepan que es un article partitif. Es cuando yo digo, je veux du chocolat. J'adore le chocolat. Je veux du chocolat. Je veux du chocolat. Yo quiero chocolate. Justamente ponemos un artículo partitivo en francés, que en español no. Entonces, es como medio complejo. Ahí, sobre eso, tienen un video mío, bueno, acá en Instagram, pero en YouTube lo explico muy bien, calculo. Así que, bueno, allá pueden ir a ver ese video. Entonces, ese es un article partitif. Ahí lo pueden encontrar también al du como partitivo. Pero acá, estamos en otra cosa. Acá yo les estoy explicando la contracción. Ya, no es lo mismo que el relativo y la contracción. Un otro ejemplo. C'est la chambre de Marion. C'est la chambre de Marion. Alors, es la habitación de Marion. C'est l'appartenance, porque es su habitación. C'est la chambre de Marion. Ahí, bueno, voy a usar el de. Y, bueno, voy a usar el de. Y, on no met pas de artículo devant los nombres de personas. Bien, no se usa el artículo. Adelante de nombres de personas. Pero si yo digo, c'est la chambre du président. C'est la chambre du président. Ahí voy a decir el du y no el de. Y me dicen, ah, Melanie, no, c'est fou. Ah, 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 ah. Alors, pourquoi je vais mettre le du y no el de? Pourquoi? Bien, oui, c'est ça. C'est parce que c'est l'article défini. D'accord? L'artículo definido. Défini. Et c'est le président. C'est ça qui est important. C'est la chambre du président. C'est le professeur de français. C'est le professeur de français. C'est le professeur de français. ¿Por qué no puedo decir que c'est le professeur du français? Ça, tu sais aussi? Voyons. Jajaja. Jajaja. Los con de y du. Con mucho gusto te corrijo. Si tienes alguna duda, también trato de contestar a todo el mundo. Lo sabes. Y bueno. On se voit demain. Allez. A demain. A demain. A demain. ...